En la mar yo me encontraba Mientras la brisa cantaba En la mar, en la mar, mi pena pude calmar Luego me salgué a la playa, le cantaba soledad Luego me salgué a la playa, le cantaba soledad De alegria me desmayaba, aquella tarde en la mar De alegria me desmayaba, aquella tarde en la mar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar Música En la mar, en la mar, mi pena pude calmar Luego me salgué a la playa, le cantaba soledad Luego me salgué a la playa, le cantaba soledad De alegria me desmayaba, aquella tarde en la mar De alegria me desmayaba, aquella tarde en la mar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar Música 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 Música